colegas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les vamos a enseñar a cómo cambiar lo que sería la rom de este equipo para que para solucionar este bloqueo que viene a ser de claro entonces es muy fácil colegas les voy a explicar a continuación está extraendo entonces el software vamos a esperar colegas ya que eso no más demorar mucho como ustedes pueden notar ya se terminó de extraer vamos a ir a nuestra herramienta de un lock tool en la pestaña xiaomi vamos a tocar xiaomi en la parte de abajo vamos a buscar lo que es el modo fastboot y aquí vamos a flashar en ese modo y por aquí vamos a colocar el archivo en este punto vamos a cargar desde el software vamos ahí y acá vamos a cargar el flash al porque es en modo fastboot listo ya con eso entonces le vamos a dar flash entonces pues aquí va ya a flashear el dispositivo y va a quedar con una rom global como ustedes se dieron cuenta aquí nos dice que normal todo ok entonces si les diera error probablemente ustedes no abrieron el bootloader igual pasa con algunos dispositivos qualcomm colegas ya que es un procesador media tech pero el proceso es el mismo a diferencia que los qualcomm si tienen su propia autenticación para flashear en este caso esta herramienta lo tienen para los media tech ojo para algunos no para todos pero si lo soporta colegas entonces para los qualcomm pues también es el mismo proceso pero tienen que utilizar autenticación si ustedes quieren para flashear para autenticación su dispositivo no hay problema sólo tienen que escribirnos colegitas hacia nuestro whatsapp y ya pues nosotros le estaremos ayudando ahí listo vamos a esperar entonces son 7 gb que tiene que flashear vamos a esperar yo para eso pasar el vídeo para no ser tan largo chequen colegas ya por acá tenemos flasheando casi las últimas particiones que es usar data y bueno pues vamos a esperar listo ahí se nos reinicio entonces vamos para que el dispositivo no se encienda esperemos que tenemos suerte ahí justo si tenemos encendiendo y tenemos también el candadito abierto vamos a esperar a ver esperemos que se nos dé la misma opción bueno ahí se nos ha llevado a fastwood vamos a hacer esto mi gente vamos a ir a fastwood y acá la vamos fix bricks fastwood le vamos a dar ahí nuestra opción listo ya el dispositivo va a encender si por algo que no les funcionará mi gente este método que hicimos ahorita hay otras formas también de hacerlo pero este método si está comprobado o sea no es que no va a funcionar siempre te va a funcionar y ya que si de repente no funciona tú hiciste con algún error o algo como ustedes pueden ver ya el equipo ya está encendiendo solamente vamos a esperar que prenda para configurar tengo que esperar colegas ya que está cargando el sistema entonces no hay problema hay que ser pacientes en este punto ojo que si no hacen con esta herramienta cualquier otra herramienta vaya a ver y quedar mi gente entonces tratan de usar la herramienta que estoy usando yo o si no la tienen pues pueden pedernos para rentarle en la descripción también dejamos un contacto por ahí entonces a través de esa descripción nos pueden ustedes pedir ahora sí ya entonces se encendió vamos a configurar ya está con la rom global ya no va a pasar nada ya no va a aparecer ningún tipo de bloqueo este teléfono ya va a quedar de raíz como ustedes saben el proceso es de raíz y bueno pues cualquier duda consulta háganos saber déjenos en los comentarios ya que estaremos respondiendo no a todos pero algunas personas pues no si lo respondemos entonces chequeen el método no es falso el método es el correcto y ahí ustedes lo tienen damos acá en finalizar y listo eso sería todo y nos vemos en un próximo video colegas ya acá el dispositivo puede resultar al 100% incluso ya no tiene el logo de lo que es claro y ya quedó al full nos vemos en un próximo video